Hola, hola mi gente bella de YouTube. Bienvenidos a un pequeño vlog más. Hoy ando aquí con mi amiga, con mi mejor amiga Vero. Andamos aquí en el mall de Georgia. Vamos a entrar aquí a Victoria's Secret porque hay algunos especiales. Pues andamos en las preventas de Black Friday, como un día antes que las ponen. Venimos interesadas por ver las pijamas, porque en la compra de una pijama regular que vale $52, $54, algo así. Te dan las pantuflas gratis, según ellos, ¿verdad? Para que uno caiga en la trampa. Aquí también parece que estos perfumes cuestan, o dice que comprar uno y el otro es gratis. Sobre precio regular y el otro es gratis. También hay una promoción de comprar este perfume por $25. Miren qué bonito este set de carteras. Vienen tres tamaños diferentes. La más grande, la de en medio y la más pequeña. Por aquí hay algunas pijamas, pero estas son pijamas cortas. Y pues aquí donde vivimos ahorita, pues está frío o va a empezar más el frío. Ahorita les muestro las pijamas que queremos agarrar. Miren qué lindo las alitas de, como de ángel, ¿no? Hay muchos especiales buenos. A veces sí ponen cosas buenas. A veces lo que hacen es subirle precio y hacer, aparentar como que está más barato las cosas. También esto es $3 por $35. Están muy cómodos. Miren aquí, ¿ven? Para que... Y miren aquí están las pijamas que les estoy contando. A ver cuál decido agarrar. Por ejemplo, yo soy extra small. Viene así el pantalón, la camisita y... Y este... ¿Cómo se llama esto? Para tapar los ojos, para como... Si quieres dormir en el día. Y hay mucha luz para eso. O igual para la noche. Pues ahorita vamos a escoger con mi amiga a ver qué pijama agarramos y luego les mostramos. Aquí estamos en la sección de cremas y perfumes. Dice que si compras $5, $5 por $25 o si las compras a precio regular, creo que están a... Dice esta que está a $18 dólares. Entonces sale mejor comprar $5, ya sea que los puedas mixear. Puedes agarrar crema, puedes agarrar de estos. O lo que tú quieras mixear. Ella es mi amiga Vero. Hola. Mi mejor amiga. Y aquí hay cremas. Hay mucha variedad al escoger. Así que si pueden venir a... Pues a cualquier tienda Victoria's Secret. Pues ahorita vamos a agarrar unas cremas también. Y al final les vamos a mostrar qué fue lo que agarramos. Y miren, vamos a ver si agarramos algún perfume de estos. Tiene que ser de 1.7 onzas. Para que sea $25 dólares cada perfume. Y aquí está la bolsita de compras que agarramos. Con mi amiga. Esta es mi caja y es la bolsa de ella. Digo bolsa, no caja. Por la compra de $75 dólares o más. Se agarraba uno una cartera grande como una bolsa. Otra pequeña y creo que unas cremas. Pero ya luego si gustan les voy a enseñar lo que compré en esta avenida que viene al mall. Les puedo enseñar lo que compré cuando... Pues hoy que estoy de compras. Y pues aquí ya nos salimos de Victoria's Secret. Ahorita vamos aquí en la tienda esta Pink. Que si tú tienes la tarjeta de... Como la tarjeta de crédito de ahí. También puedes comprar lo que es en esta tienda. Pero pues no me voy a meter porque... Pues ya compramos en Victoria's Secret. Pero los peán se miran bonito. Mira amiga. Y también en esa misma tienda con la misma tarjeta. También podemos comprar aquí. En Beth Body Works. Ay estas cremas huelen riquísimo. Pues vamos a meternos a ver que compramos aquí. Miren cuanta crema. Y también tienen como sets. Esta dice compra 6 por 24 dólares. Oh my God. Que bonitos se miran estas. Andes huele riquísimo. Yo creo que está más caro el... Lo de afuera que lo que es lo de adentro. Miren que bonita la decoración que hacen acá. Miren que bonita la decoración. Miren que bonita la decoración. Gracias.